hola amigo cómo estás se me hace muy difícil esto no sé no sé si lo vas a poder entender pero tampoco lo espero últimamente no estuve bien creo que vos lo sabes que te diste cuenta pero la vida llega a ser una mierda a veces muchas personas pueden hacerle frente a nuestro porcentaje que aunque lo sigan intentando ya no pueden más yo no puedo más te quiero hermano no espero que lo entiendas nos vemos arriba no 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 no